está haciendo una cultura de piedra, a verás, vas a hacer un cabrón en esta piedra el mío va a quedar el mejor, ninguna de las redes que va a quedar el mejor, el mío que va a quedar el más bacano que ustedes oye mamá quiero callarte la boca que tú siempre quieres salir a ganar, me voy a dejar que yo gano nunca ay nene, ustedes son una tramposa, y que yo me calle para ustedes ganar, no me voy a callar nada, lero lero, para ti lero, para ti mongo, te descampongo marquillo cállate, ya amiguito me callo, le tengo miedo a bolita, es mamá quiero, yo no sigo haciendo nada contigo y me voy hasta yo me voy porque yo vine con él, ay nene, mames lindes, trabajo yo con esa piedra, la tuya pese a caso, y si sabe que tú verás ajá se mamó, bolita se sabe porque yo le tengo a buen güey, pero está verás cuando yo lo agarre, está verás y ese quién es, ah oh, con esta que yo le voy a hacer más bacano que nunca, ya verás marquillo, amiguito marquillo, ¿dónde está? marquillo ya le está cagando a tu hijo, porque hoy padeces loco marquillo, marquillo y ya le, y que es que me está llamando mami, que son esos muchachos, para estar ahí molestando, tú verás si sigue molestando, tú verás y ya que, bueno ya, le voy a dar una sorpresa ay no, si me voy por ahí, marquillo, me voy a ver más esto está quedando nuevito, nuevito amiguito marquillo, dime que yo soy ¿qué es tu veras, amiguito? párate sin mirar para atrás amiguito canique, ya vete pues claro, amiguito marquillo, que soy yo, ¿tú no me conoces? yo no te creo, no amiguito, háblame como tú y yo conocemos esa parte yo tengo más película rara amiguito, ¿y cómo te permite hablar con uno? amiguito, olvídate de eso, yo te cuento después, mirá y regalo que yo te traje amiguito, ¿y qué es esa cosa así como blanca? ábrelo para que tú veas amiguito, ¿para qué eso? ah, ya yo sé marquillo, eso no se usa así ¿y cómo amiguito se usa eso? eso se usa en Estados Unidos para limpiar eso amiguito, aquí no se usa eso, mira que es lo que se usa aquí mira amiguito, aquí se usa eso, así ¿y por qué se fue? ¿y por qué se fue? ¡Dame, dale, lo que voy a hacer! ¡Dame, dale, lo que voy a hacer! ¡Dame, dale, lo que voy a hacer! Dontimia ¡Dame, dale, lo que voy a hacer! ya se dañó mi barquito voy a tener que hacer hijos con esta foto, va a aparecer el papi champunzo tirame otra, tirame otra este si me quedo mejor este no se va a jugar este va a dar mejor ya le se me dañó pero ya sabía que se iba a dañar dice el otro pues se acasa ya verás que desde que ahora me toca el mesón le tiramos fotos ahora sí, ahora se para que un papi echa un poco ya le hice el año de nuevo pero yo tengo otro ellos creen que no voy a jugar yo el diario te están terminando Marquillo el diario y a dónde vámonos para Marquillo amiguito Marquillo lo que tú estás haciendo amiguito aquí jugando con mi barquito pero amiguito es una hoja y fea que está amiguito lo que pasa fue que yo estoy jugueteando aquí en el agua y se re barato tú quieres ver como yo lo hago pero claro que yo quiero saber como tú lo haces vámonos y hasta te ponimos hijos ustedes está bien, venga tarito amiguito esperen ahí que voy a hacer papelito de Ibai con repapel para que ustedes aprendan a me escucharon porque no vamos a quedar bien amiguito chequen como que se hace miren amiguito ustedes agarran un pedacito de repapel y lograron pala derecha paliquera paliquera de nuevo pala derecha pala derecha pala derecha paliquera paliquera pala derecha pala derecha pala derecha pala derecha y ya está ahí aprender usted aprendió mal yo no aprendí nada yo tampoco vengan amiguito vámonos ya va ya va ya va ya va vámonos y ya la amiguito pero ese no es va a quitar el papel pero así porque tú lo enseñaste así porque yo aprendí eso que yo sé hacer y ya y ya ustedes no pueden hacer amiguito mío porque ustedes no saben hacer para quitar el papel esta construcción más caray nuevecita nuevecita ya verá le estoy poniendo la columna para que tenga más fuerza en la propiedad humana pero espérate parece que va a llover ya verá ya llegó mi momento ¿eh? ya verá llegó mi gran oportunidad de usar mi barquito espérate vaya güey yo no voy a llevar mi sombrilla ya sabía que esta saga me iba a funcionar ya verá esto va a crear el bocadillo este barco es inteligente porque hasta boca tiene vamos a comer vamos toro allá vamos para donde está enséñale mi barquito ¿a dónde vamos? enséñale mi barquito pero espérate parece que no va a llover tú a verá la guagua hay dais tú a verá la guagua hay dais y cuando empiece a llover la guagua cae qué felicidad yo tengo porque por fin ya no hay un buen ya era hora de alcanzar esta sombrilla pero espérate ese no es mi amiguita chanchi que esto ya la verá ese ya es mi barquito pero espérate mi amiguita chanchi parece que está durmiendo voy a ir para asistir amiguita chanchi ya amiguita tú quieres pendejo pendejo tú no viste este barco y tú no viste a despertar ya amiguita disculpícame pero si me viste voy a dar cojillo pero espérate ¿para qué tú me despertaste? ah amiguita ¿para qué tú conas con mi barquito? hey marquillo ¿y ese barco quién te lo regaló? bueno amiguita a mi Nario me lo regaló yo lo cogí pretado pues y no lo revolví bien pero marquillo tú lo ñampeaste fue pero que pretado no hay ñampeado no amiguita tú estás comando yo no estoy loco no pero espérate es un barquito y ella es un chiquito de agua vamos para allá a jugar marquillo míralo ahí ese no es un chiquito amiguita no ese es un chiquito ya amiguita es grande empieza ya mira amiguita como se hace este barquito hey marquillo por ahí flota si amiguita y maneja el costado pero amiguita ¿cuánto pasa en mi turno de jugar? ah amiguita cuando te toques si tú agarras pero fue así viste amiguita que velocidad si marquillo tú quieres tener más velocidad pero claro amiguita cierra los ojos amiguita está bien ya amiguita ya amiguita tengo velocidad bueno amiguita el truco salió mal ¿y para qué amiguita? porque yo me siento más rápido ¿dónde está tu barquito? ah amiguita mi barquito está aquí pero esta va a ir ahora mismo amiguita bueno amiguita tu barquito un niño se lo llevó para que ella y dijo que nada amiguita amiguita mi barquito espera que la voy a buscar este palomo eso le pasa a peñal que me de un niño chico pero este si está como orificio pero esta caral esto que se está demasiado yo no voy más de una ve ve a ver yo estoy calculando a ver como es que yo lo voy más cállate que me concentra ya me callo ya me concentra toma ay malo tú yo para como que se me un cubo ay no marquillo amalo tú que yo no sé tú no sabes yo sí sé marquillo pero tú siguras apérate amiguito que yo lo estoy demando dile tú un petaco sí sí hey marquillo porque casi está ahí majo claro amiguito que está casi ahí majo mejor cállate mejor pero marquillo no es la amiguita y no e iría al amiguito verá hay malo tú e iría al amiguito que es la pideja que es la inteligente lo estoy terminando toma chave si terminaron tú dale yo casi lo tenía ahí majo y ustedes me desarmaron miren miren ay dile ella es te dije que lo tenía casi ahí majo sí que lo tenía ahí majo era yo tú estás como es loco el que la metió este erito fui yo oye cállense más los dos ya me hicieron peiré ahora tengo que armarlo de nuevo oye más los dos de nuevo muy loco oye pues está aquí y no se bañan y yo se pillo yo lo estoy escuchando usted lego 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 patilero usted no te baña y yo no me cepillo que ya le no era así ya le maquillo te metiste ahí medio pero lo que tú no sabes es que yo tengo como tres meses sin cepillar ah corazón que no pudimos más el cubo está poniendo la nely para que usted va como la armamos de una hora ya dale amiguito que me la tapamos y la va a dar ahora sí ay no amiguito pasame el cubo ven que se está llorando demasiado pues está bien toma maquillo ya verás amiguito que ahora le estoy la guay más este cubo como que no es ay maquillo lo desbarataste maquillo te jodiste no fui yo que lo desbaraste no fueron ustedes que me dijeron que lo desbaraste como que fuimos nosotros vamos al calle y vamos a ver si soy yo ay 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 ahora sí me jodiste ay maquillo pero si me da que te jodiste y me jodiste o relajante maquillo dale al ajo que dañaste el cubo mira ay doble pero espérense yo tengo una idea pasame el cubo cual idea espérate pero que es lo que tú vas a hacer mira como el cubo se dice vamos a verlo por tu lado esa idea la dije yo primero cállate maquillo ay me lo petate está funcionando claro amiguito miren que pasito ay amiguito déjame verlo marquillo ay mamá marquillo ay mamá hola adiós amiguito que me están esperando ajá se mamó ay guía estoy acabando un subterráneo vamos a carlos que es guía si mi papá me viera me castigara ese loco ay jajajajajajajajajajajajajajaja yo estoy máguasana maquillo dígame tío yo quiero que usted me vayas al río y me busque un subterráneo que yo deje secando allá ah vaya vaya está bien yo voy ahora mismo miren mira un caballo cualquiera se lo lleva para casa pero ahí se fue ese es loco esse caballo no quiere ser mi amiguito voy loco voy perdido es ideal es ideal mira una una vaguada que bonito niño dime niña vamos a jugar que estamos cocinando los dos no que mi tío me mandó a buscar un suerte y me está esperando ah pues está bien yo voy sola yo voy voy mañana después adiós esto es un gramo de lechuga y esto es cilantro pero ven acá ¿dónde será que se metió Marquilio? ¿por qué hace más de 5 minutos que yo lo mandé a la orilla de Río a buscar un poloche que yo dejé secando allá? déjame ver si lo encuentro por ahí no pero Marquilio es una cosa seria yo sigo en el rapido amiguito dime vamos a jugar mañana no que mi tío me mandó a buscar este suerte y me está esperando un ratito es que es que ahí me da ve ve yo me voy a meter a bañar contigo que bacano vamos a jugar ahí para allí pero ¿dónde será que se metió ese muchacho? Marquilio y ahora ¿qué voy a hacer? déjame meterme por aquí por el río porque tienen que estar por ahí que ideal mi bota está chumba yo soy un loco a mí me gusta el río míralo allá donde está ese puñetero tú verás lo que yo le voy a hacer ahora y esas juntas con cogotes se las voy a quitar tú verás Marquilio que ideal llegó mi tío dígame tío Marquilio pero ¿qué le contaste ahí con cogotes? cogotes cogotes no está aquí no ¿dónde está? pero ese fue ahora mismo y ahí suerte ahí también me voy a buscar ay yo allí pero ahí también me voy a buscar si suerte hace rato ¿qué es lo que tú haces aquí? yo estoy aquí fresquecándome un poquito mire voy loco ese río usted ve cómo está lleno de agua usted va a agarrar y me lo va a secar porque voy a volver a visitar ese río ya le usted sí es malo usted sí es malo muy loco siempre me ponen castigado a mí no me gusta esto y cuando yo voy a terminar de secar el río nunca de fondo nunca ya le estás y pesa un chino quedó letra ya le Ay, Dios, la próxima vez yo no vengo para acá, ¿no? Un taco malo Abuelo, ya llegué Ay, no está acá, cuando llegué yo le decé Está bien, tío Vicky Llego a probar el saikinotaki Y me llegó a llevar el morre, bebé, ya hago Ay, Dios, este es el hambre de taco malo Pero metí uno en el medio Ya se, pendejo Ya mira, lo voy a llenar de agua Pero espérate Esto tiene pejecitos Esto está muy largo Como que ya no voy a buscar peje para acá Yo vine a buscar agua, pues, no era más Yo la voy a botar para buscar agua nueva, mejor Déjame ver, no hay más agua Para que esté más limpia sin pejecitos Yo voy para acá Aquí sí está bueno Tú ves, ahora sí me gusta Tú ves, ahora sí, ahora sí me gusta Este pejecitos sí está buenito Y lo inmiendo que está A mí me gusta meter pejecitos ahí Amiguito, ¿qué es lo que tú hablas? Amiguito, con mi pejecito que está aquí Amiguito, déjame baila Dale para acá, amiguito, baila Amiguito, ¿cómo es que se llama? Amiguito, mi pejecito se llama Rory Y es hembra Ey, qué bacano, déjame bailar Toma, amiguito Pero espérate, amiguito Esto es peje de mentira, de juguete ¿Cómo que eres mentira, amiguito? No eres mentira, no Pues que ahí está ahí ¿De qué, amiguito? ¿Qué es todo de juguete? Tú loco, tú eres envidioso Porque no tienes un peje igualito que el mío Pásame mi peje, mejor Mira, Marquillo, que es un peje de mentira La tuya que me combina, es envidioso Quisiera tú tener un peje como ese Ey, güey, mira la llanta, va, lloró Abunda la caca Ay, qué lindo ese niño Ese niño está bien lindo Y ese niño está lindo Oye, amiguito, como que ese es un carrito Yo estoy comando Ay, míralo como ahí jueguea Qué lindo está jugando ahí Ay, tan lindo Ya, amiguito ¿A quién ves que esa niña está a mí? A mí A mí o qué me está mirando Tú ni te vayas ¿Está comando? Ella me está mirando a mí porque yo leí Y yo soy muy feo Vamos a contar a mí que me está mirando ¿Para qué no? Ah, que no le pregunto Te da vergüenza A mí me da vergüenza, tú te baño y yo no Ya, le no harás Toma que tú eres un pendejo Ni te baño y yo así ¿Me quiere? No me quiere Me quiere No me quiere Pero si él no me quiere, yo lo voy a querer Y si él no me ama, yo lo voy a amar Y si tú me quieres, yo no te quiero Y si tú no me quieres, yo no te voy a querer No, no Es que yo lo voy a querer si no me quiere Amiguito, vamos a portar una puerta Voy a puerta, amiguito Amiguito, la puerta es que ella te quiere a ti Y no me quiere a mí No, es mentira Ella me quiere a mí y a ti También me puse cinco pasos Pero tú verás que ella me está mirando Está bien, tú verás que es a mí ¿Tú viste, amiguito? ¿Cómo se puso cuando le tiré un beso? Oye, ella lo que se puso así Porque tú estás de la mía Chequea Viste, amiguito, ¿cómo te hizo? Ni se miró Ella no me miró porque está empezando a mí Y como quiera, yo soy más fuerte que tú Chequea Amiguito, pero se te salió un pedo Chequea que yo soy más fuerte que tú Ella, amiguito, no era esa No era esa Tú ves que yo estoy fuerte ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¿Quién se puede levantar un camión? ¡Demasiado fuerte! ¡Ay, Dios, tan linda, estoy enamorada! Viste, viste, que me está mirando Mira, ahora sí verás que me miró Ella te está mirando a ti Porque cuando yo le piqué el ojo Ella pensó que era tú Y tú era yo Y por eso te está mirando Tú verás como yo estoy jugando a ella Y ella me va a caer a mí ¡Eso, Tilín! ¡Guau, Tilín! ¡A la caca, Tilín! ¡A vos, una competencia de baile! ¡Gándale eso ahora! ¡A verás! ¡Guine, guine, guine, guine! ¡Gándame ahora! ¡Tú estás súper loco! Pero tú la que lo vas a asustar con ese baile ¿Y qué? Ellos están jugando ¿Y por qué ya no me invitan a juegar con ellos? ¡Ay, yo sé lo que voy a hacer! ¡Mija, tú! ¡Amiguito de los lentes! ¡Tú viste muy kilos! Y ella, mija, ella me está llamando ¿Qué es lo que es, Friolito? ¡Ese diente tan bonito! ¡Grodiále, feo, así! ¡Diale, dale! ¡Tú verás, ella me la quitó! ¿Qué dice mi amiguito que a ti le guste? ¿En serio? Él te dijo eso Pues dile a tus amigos que él tampoco me gusta Digo, no, 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 no Dile que sí Dile que sí Que yo sí Que yo sí Que yo sí que Que me gusta a mí también ¡Mija, mija! ¡Mija, mija! ¡Mija, mija, mija! ¡Ya verás que se la voy a quitar! Yo sabía que este me iba a funcionar Y fue un día ¡Ya verás! ¡Mírala aquí! ¡Ella va a ser mija! Amiguita, ¿y qué le dije? Dile a él Que ya somos novios ¡Ah, pues también! Amiguita, como yo soy tu amiguita Te la voy a dejar de ti ¡Ay, amiguita, que me tengo que ir! Amiguita, somos novios Amiguita, ¿sí o sí? Sí, pero claro que sí Que tú y yo podemos ser novio Además, si tú me dices Que me vas a arreglar Estas flores ¡Yo soy feliz! Dame mis flores ¡Vamos para allá, amiguita! ¡Vamos a ir a esta mija y nos ponemos rola! ¡Ay, para la novia! ¡Viste muy fuerte, la blistera! Si ahí supiera que a ella le falta un diente Y no se baña ¡Ah, pero verdad, Marquillo no se baña tampoco! ¡Abunda la caca! ¡Yupi! ¡Qué emoción yo tengo! ¡Está haciendo burbuja! ¡Y bonita que están querando! ¡Ey, yachi! ¿Y dónde es que viene esta burbuja? Bueno, más seguro están lavando en el río ¡Qué emoción, Maribetida! ¡Ya verás, me voy para aquel lado! ¿Cómo es que aquí? ¡Aquí está burbuja! ¡Al lado, al lado! ¡Ven! ¡Ven! ¡No, pero espérate! ¡Ya son demasiadas burbujas! ¡Déjame a ver de dónde que viene! ¡Yale! ¡Por estas burbujas son automáticas! ¡Buf! 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 ¡Por qué tamaño eres burbuja! ¡Por qué te lo voy a poner burbujas! ¡Buf! 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 ¡Ay, burbuja! ¡Te voy a dar una cámara preste! ¡Marcheli! ¡Ahora te voy a dar una de esas burbujas! ¡Sí, amiguitos! ¡Y sos mía! ¡Ey, qué bacano! ¡Amiguitos! ¡Toma el planeta de tu burbuja! ¡Pero claro, amiguitos! ¡Toma! ¡Toma divertido! ¡Ya no, Maricheli! ¡Y te voy a dar una de esas burbujas! ¡Bueno, amiguitos! ¡Ella me erigió primero! ¡Para yo, amiguitos! 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 ¡Ey, je, je, je! ¡La erigaron envidiosos! ¡Ey! ¿Para que todos se estén moilando de mí? ¡Pues, wey! Yo me estoy moilando de ti porque la niña te dijo envidiosa ¡Llévela! ¡Sí, tú eres demasiado envidiosa porque no te la apretaron! ¡No te apures, Maricheli! ¡Toma el chiquito! ¡Cuando este juego venía, amiguitos! ¡Cuál es, wey! ¡Toma la niña grande por una niña! ¡No, mi corda! ¡Yo no voy a ser tu amiga! ¡Ve! ¡Vámonos, amiguitos! ¡Ve! ¡Apunda la caca! ¡Va! ¡Ve! ¡Ve! La cama no pierde el río ¡Ja, ja, ja! ¡Ve! ¡Ve! . . 은 . . . . ¡El diablo! ¡Presipuesta! ¡El diablo! ¡Miguitos Maikirio ya! ¡Vamos a estas piernas por favor! ¡Y ponte ahí! ¡Ay, Kirio! ¡Claro tú vas jugando en la orilla del río! ¡Ah, mi hijito Cacate! ¡Aquí juegando! ¡Que yo me llamo toda la arena del río! ¡Y tú! ¿Qué haces para ti? ¡Oh, mi kirio! ¡Yo estaba buscando piedras! ¡Paseé en una piscina natural! ¡El diablo! ¿Y dónde era que tú estabas buscando esas piedras? ¡Oh, maikirio! ¡Allí caminándome para allá! ¡Y ya, amiguitos! ¡Vamos para allá para jugarlo! ¡Vamos, vamos! ¡Está bien! ¡Espérame! ¡Sí, que maikirio va conmigo! ¡Espérame! ¡Mira, maikirio! ¡Ahí es que yo estaba buscando piedras! ¡Vamos para allá a buscar piedras para llevármela toda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sébrate, maikirio! ¿Tú estás viendo lo mismo acá yo? ¡Ya estoy viendo mucha agua y mucha piedra! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mira 5 pesos ahí! Y diáное son 1. No. ¡Son míos! ¡Esco nos la hermosa primero! ¡Sama yo a las 5 pesos! ¡No mio!, ¡Sama yo a las 5 pesos! ¡Sama yo a las 5 pesos! ¡Sama yo a las 5 pesos! ¡Sama yo! ¡Ay, me encontré 5! ¡Sama yo a mi! ¡Ay me encontré 5! ¡Los 5 pesos! ¡Diale! ¡Span los 5 pesos! ¡Tom mis comp masuk! a mí me gusta este huequito que me regalaron desde allí, a mí me lo regalaron hace como cuatro años a mí me voy a meter la naranja para su jugo, yo no la puedo encarcelar, la naranja no es esta esta es pura dimensión, tu bailarás no te vas a tumbar no, yo no te voy a tumbar, yo quiero tumbar a esta yo puedo entrar aquí, el día entero y no me aburro, porque esto es divertido ay no, yo me voy, porque estas no las van a tumbar y se quieren y ya le espero el agua, ya se acabó, yo voy a buscar más para seguir jugando ya chiquita, yo tengo una hambre, lo que tumbe me lo voy a comer todo que es cansancio, yo voy a mojar mi pelamata y huella y ya le, mira una chancleta ya, parece que no tiene daño, yo la voy a coger pero espérate, quiere bailar lo que ya está ahí viendo mira una sombrita, yo la voy a coger, pero espérate es un amiguito marchilio que vaya, marchilio pero y quien es que me está llamando? ah pero es mi amiguito chanchi, dime amiguito ahí va amiguito dime amiguito chanchi pero espérate marchilio, ella se dobra y así no está lloviendo ah amiguito, esa sombrilla yo me la encontré aquí marchilio tu sabes para que se usa la sombrilla la sombrilla se usa cuando está lloviendo la sombrilla es tuya o es mía? tuya seguro es segurísimo que mía pues claro marquilio y quien es que la tiene era tu ah pues entonces a mi no me está diciendo cuando yo tengo que usar mi sombrilla porque esa sombrilla es mía que me la encontré yo y yo la uso cuando yo quiera pero yo era diciéndote amiguita y para que para que tu me llamas? oh para que yo no tomo una guayaba amiguita y de que este te está bien? oh marquilio que tu pareces un loco en la sombrilla tu te estás huilando de mi quien? yo tu ves tu tu eres mi amiguita ay yo no quiero saber de ti ese marquilio que palomo se fue y dejó la sombrilla yo la voy a coger para mi apunda la caca este camion va a quedar como nuevo para yo salir y hacer una vuelta estoy trabajando señor amiguito y que loco tu estas haciendo? oh amiguito aqui lavando mi camion que llora amiguito y para que tu estas lavando ese camion todo fe? oh amiguito yo lo estoy lavando aqui para que se ponga mas nuevo como que eso se va a poner nuevo oh amiguita tu no ves como esta quedando esto nuevecito ni un sucio tiene y llora amiguito y yo puedo traer algo de mi casa para lavarlo tambien traerlo tambien amiguito para poner un nuevecito esta bien yo voy ahora mismo y llora de mi cliente y que sera lo que yo voy a buscar para lavarlo? dejame ver que encuentro aqui como que no hay muchas cosas no aqui esta la cibicleta que yo le quite a mi amiguito no porque si llega yo voy a irme la quita y dice que ve dejame ver este fote huele a a a fo dejame ver que es lo que yo voy a llevar? dejame pensar esperate pero esta temelicion esta como mirandome mucho dejame ver y que yo me esta mirando yo le voy a llevar y esto tu a ver esto va a querer nuevecito tu me lave amiguito cuando vea mi tibicleta que yo voy a lavar y tu a veras la facilidad que le va a lavar amiguito el diario amiguito tu si llegaste rapido adivina amiguito que yo traje esa bota tu veniste a lavar no amiguito te voy a la otra oportunidad dejame pensar ah el gorro tuyo que se ve tan negro esta como loco amiguito mira esta tibicleta para lavar y ponerla nueva eh diangy tu vas a lavar su televisión pero claro amiguito voy a brincar para allá ya bien amiguito ven amiguito y con que voy a lavar mi tibicleta ah busco una manguera que hay allí para tener más agua esta bien amiguito yo voy te iba a quedar como nueva tu eras que felicidad yo te lo ya amiguito tengo que la manguera amiguito pues tu eras rápido ten cuidado si te moja en diáles me estoy mojando por tu culpa tu estas como loco van a ver tu televisión Está bien, amiguito, pero tú me puedes prestar tu conja y tu jabón. Sí, cógela. Está bien, amiguito, esto va a quedar más nuevísimo que todos los nuevos del mundo nuevo. ¡Mueverá! Amiguito, vengo ahora como sea, algo de baño. Está bien, amiguito, yo voy a seguir lavando mi tibilición. Déjame poner mi tibilición aquí arriba, para que esté más bonita y nueva. Esto va a quedar fenomenal, tú a verás la emoción que va a tener mi abuela cuando la vea. Tú a verás, esto está quedando nuevecito. Déjame jugar a ti, Ayla. Pero el agua se fue. Ay, yo me jodí. Eso no es nada. Ay, ¿qué es lo que usted le está haciendo a la televisión? ¡Ah, abuela! La vándula, paponela, nuevísima. ¿Cómo que la vándula? Si eso se moja, si usted la daña. No, abuela, eso no es ñaña, no. Yo le estoy haciendo un favor, oye, a usted. Usted está buscando que yo lo castigue. Usted no me castiga a mí, porque usted me quiere. Yo ya castigué y se metí usted solo, pero rápido. Dale, dale, dale. Usted sí es mala. ¿Y hasta cuándo usted me va a castigar? Usted va a estar castigado hasta que el gallo ponga un huevo. Ay, Dios. Es por eso que no me gusta hacer relajo y jugar con ese muchacho. Me castigaron por eso. ¡Ajá, se mamó! ¿Y cuándo será que este gallo va a poner huevo? ¿Qué felicidad yo tengo? Yo voy a vacaciones. Yo tengo una emoción, mira, que me voy para la playa. ¿Qué emoción yo tengo? ¿Qué emoción yo tengo? Yo tengo, por fin llegaron mis vacaciones. El mundo es más lirioso, ¿qué diacho? Por eso yo vine solo para acá. Pero espérate. Faltan mis sombrillas. Tú verás. ¡Dame, bebé! Pero espérate. Esta sombrilla es demasiado chiquita. Ya no va a poner sombrillas. ¿Qué emoción yo tengo? Yo tengo una felicidad, mira. Porque estoy en la playa. En un hotel, cinco estrellas. Nadie tiene una playa. Digo, es que yo. Con vista de la vaca. Las vacas son bonitas. Pero espérate. ¿Y mi bebida más refrescante que yo tenía? Tú la regalí. Y ya le dije. Pero mi bebida refrescante se cayó. Bueno, yo me voy. ¿Qué tranquilidad se siente aquí? Pero espérate. Ese no me me quita un mequilo que está allá. Déjame a ver. Ay, sí. Déjame a buscar a mi mequito Yéramos para que se vuelan conmigo. Ese no me quita un mequilo. ¿Cómo vivirán los ricos? Porque yo soy pobre. Y ya le nora así. Yo no soy ni guarecina. ¿Me quieres? No me quieres. ¿Me quieres? No me quieres. Y ella no me quiere a mí. Pero lléame. ¿Para qué tú te llorando? Porque mi novia no me quiere. Vamos para allí para que te ríes conmigo. Está bien, espérame. Yéramos, chequea, ¿quién es el qué? Ya estás loco que cae un aguacero. Para hallarme en el agua lluvia. Yéramos, se me ocurrió una buena idea. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Vamos para allá, para no te ríes ahorita. Ya veo. Amiguito, Amiguito, Amiguito. ¿Qué estás haciendo? Amiguito, aquí disfrutando mi vacación. Hey, Amiguito. Tu vacación está very nice. Sí, Amiguito. Y bacana que están. Pero espérate. Y yo lo invito a ustedes para mi vacación. No, Amiguito. Bueno, Amiguito, pero tus vacaciones están tan bacanas que ya queremos participar. ¡Perígol! Bueno, Amiguito, yo lo siento por ustedes. Pero yo nada más tengo un salvavidas, unos lentes y una silla. Y no hay más espacio para ustedes, ¿no? Y mira, Amiguito, que tú no nos vas a dejar disfrutar de tus vacaciones. Pero claro. Ok, no, Amiguito, que ustedes no van a disfrutar de mis vacaciones. ¿Por qué estas vacaciones son mías y no de ustedes? Mejor y vayan. Ah, pues entonces, si tú no nos vas a dejar disfrutar de tus vacaciones, nos vamos a olvidar. ¡Ey, ya la mira, Amiguito, con saludos, vida de mi coño! ¡Y no está en la playanda! Ustedes, los que están envidiando, ¿por qué no tienen mis vacaciones más bonitas que ya tengo? Es que quieren tener estas vacaciones, son mentiras. Yale, yale, yo me hiciera sentir mal. Yo lo que voy a hacer es que me voy de aquí porque ya acá yo me siento mal. Me tiro demasiado feo y me voy, Amiguito, para siempre. Ustedes son feos y no tienen riente. Adiós. ¡Doña Vacaciones! ¡Vacaciones de mentiras! Pero, ¿dónde estará Marquillo? Que yo tengo rato que no lo veo. Yo soy un rey. ¡Marquillo! ¡Marquillo! Yale, mi papá me está llamando. ¡Vamos a ver qué es lo que quieres! ¡Me callé! ¡Yo soy un superhéroe! ¡Sí quédame, papá! Pero, mire muchacho, ¿dónde era que estabas metido? Allí, jugando. ¿Cómo que tú estabas jugando por allá? Sí, por allá con los vasos, yo estaba jugando. Pues, mire lo que usted va a hacer. Vaya y búsqueme la leña que picamos los otros días. ¿Usted se acuerda? Sí, papá, la granota. Sí, usted va y me da a buscar que sepa hacer y sepa hacer esta noche. Pero rápido, vaya. Pues, yo voy ahora mismo. ¡Que está en los pachulis! Está bien, papá. ¡Yo voy a jugar por acá! ¡Yo me siento como un superhéroe escalando! Ojalá que no se me quede, muchachos, que sufren de eso, de quedarse por ahí, por entre los montes metidos. ¿Pero qué será que papá dejó el palito? ¡Ah, pero mírate allá! ¡Huey, loco! Tú siempre te me cones cuando te mandan a buscar. ¡Esto es grande! ¡Papá, crees que yo soy un hombre! ¡Yo lo estoy cagando! ¡Me siento como un superhéroe! ¡Ey, diálogo! ¡Yo estoy fuerte, papá! ¡Tú verás cuando veas que yo lo estoy llevando! ¡Ey, diálogo! ¡Ey, diálogo! ¡Pero yo me caigo aquí! ¡Aquí es como loco! ¡Mira como él me manda a cruzar el río! ¡Ey, diálogo! ¡Ay, me voy a caer! ¡Ey, diálogo! ¡Ey, diálogo! ¡Ey, diálogo! ¡Amiguitos, ¿quieres jugar conmigo? ¡No, que mi papá me está esperando en mi casa! ¡Ajá! ¡Jugamos mañana! ¡Yo vuelvo, oíste! ¡Ay, mi burrito sabanero! ¡Voy camino de Belén! ¡Si me ven! ¡Si me ven! ¡Voy camino! ¡Espera! ¡Suena como una ranita! ¿A dónde será? ¡Ay, pero mírala ya! ¡Qué cosita más bonita! ¡Amiguita! ¡Ya sé! ¡Y tu amiguito ahora! ¡Ay, no te vayas, buena loca! ¿Tú quieres ser mi amiguita? ¡Claro que sí! ¡Amiguita para siempre! ¡Vamos a jugar! ¡Topado! ¿Cómo que tú no sabes jugar? ¡Vamos a jugar, mariposita linda! ¡Una, tres, mariposita linda! ¡No te podemos ver, amiguita! Pero venga acá, pero hace como una hora y media que yo mandé a Marquillo a buscarme la leña de la cena y todavía ese muchacho no ha llegado, pero ¿será que se puso a jugar como ya es costumbre? Yo voy a ver si lo encuentro, ahí yo vamos a hablar, pero ¿es serio o sí? ¡Marquillo! 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 Amiguita, te voy a poner una rita Mi amiguita preferida ¡Qué bueno tener una amiguita! ¡Marquillo! ¡Ay! ¡Dígame, papá! Yo quiero saber que no te pases por ahí, muchacho ¡Aquí descansando, papá! Usted va a agarrar y se va para la casa pero es ahora mismo, mire que cuando yo llegue allá, usted y yo vamos a hablar yo me voy a llevar la leña, pero no se apure esta noche, no sé, usted pero usted verá, usted verá ¡Está bien! Mi papá me dijo que me va a agarrar en la casa yo no voy a llegar ahí a la casa tú verás lo que voy a hacer ¡Vamos a ver si me va a encontrar ahí aquí! ¡Marquillo, loco! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Buen feo! ¡Yupi! ¡Qué emoción yo tengo! Estoy jugando con mi amiga la chivita tú eres más bonita pero yo quisiera estar jugando de aquel lado con ella yo le voy a preguntar a papá a ver si yo puedo jugar ahí para allá espérame ahí, amiguita ¿La viste? ¡Papá! ¡Dígame, Amakilio! Yo podría jugar ahí para allí con los animales, papá pero claro, pero no se ponga a corretear que lo voy a estar mirando desde aquí ¡Está bien, papá! ¡Yo no la voy a arroquetear! ¡Qué emoción yo tengo! Voy a jugar con mi amiga Titico así que tú te llamas ¡Vámonos, buen buen loco! ¡Qué emoción a mí me da que tú seas mi amiguito! ¡Yo siempre soñé con tener un amigo chivo! ¡Y lo tengo! ¡Vamos para acá, güey! ¡Ven, Titico! ¡Ven, Titico, ven! Pero, pero, pero mi amiguito chivo no viene enemiguito para siempre no me abre ni me cuente ¡Fue el loco! ¡Y ya le mira un amiguito allí! ¡Amiguito! ¡Sí, mi amiguito! ¡Yo podía jugar contigo para allá! ¡Ya me, mi amiguito! ¡Ven, mi amiguito! ¡Está bien, ahí voy! Amiguito, ¿y tú tienes más juegos para jugar? ¡Sí, amiguito! ¿Y dónde está tu juego, amiguito? ¡Allí, niño, está mi juego! ¡Está bien, amiguito! ¡Vamos a buscarlo, güey! ¡Vamos! ¡Niño! ¿Y dónde está tu juego? ¡Es aquí, mi juego! ¡Y cuánto me va a prestar, amiguito! ¡Esta es la tuya y esta es la mía! ¡Oye, qué me va a dar ese más chiquito! ¡No va a ser amiguita tuya, manunca, manunquísima! ¡Adiós, güey, loco! ¡No voy a jugar contigo! ¡Adiós, qué importa! ¡Yo juego solo! ¡Más nunca! ¡Va a ser amiga de ese loco! ¡No me quiso prestar el juego más grande! ¡Yo tengo una cancleta aquí! ¡Yo tengo una cancleta aquí! ¡Batillo! ¡Corre! ¡Venga, que está lloviendo de ser rápido! ¡Ahí voy, papá! ¡Yale, papá! ¡Papá! ¡Dígame ahora qué tú quieres! ¡Yo puedo bañarme en el agua lluvia! ¡No, no, no! ¡Usted no ve que está lloviendo! ¡Papá, pero esa agua no moja! ¡Déjeme mojarme para allá afuera! ¡Que yo le dije que no! ¡Pero es que usted es loco! ¡Que no le dije! ¡Pero venga! ¡Yale, yale! ¡Usted ve, pero tú no me dejas bañar! ¡Mire, mire! ¡Se me laiga! ¡Se me laiga ya aquí! ¡Pero rápido! ¡Se me laiga! ¡Pero bueno! ¡Todo bien! ¡Pero! ¡Pero! ¡Cielo! ¡Pero estaba lloviendo ahora mismo! ¡Cuál es el culpa de mi papá! ¡No me voy a poder ir a bañar! ¡Ese es la boca!